Sí, teníamos esta oportunidad, yo soy como docente de la UCA, de dar una charla que tiene que ver sobre el derecho argentino y la obligatoriedad de las vacunas a los niños, y por qué esto es así. Entonces aprovechamos esta doble relación con el Consejo Deliberante de Paraná a los fines de tratar de visibilizar y mostrarles también el recinto, ya que son vecinos de un país limítrofe, venir, que visiten, nos conozcan, conozcan el lugar, y generar esta oportunidad de conversar dentro de este espacio institucional que hace al gobierno local. Así que bueno, estamos en este camino, están recorriendo y estamos muy contentos de los recibidos. El eje de su conferencia, según el anticipo, va a estar centrado en los derechos autónomos del niño, independientemente de la relación parental, papá, mamá, tutores, encargados. Exactamente, sí, porque estamos hablando de los derechos de la infancia, de la protección de los derechos de la infancia, y la visión del niño ya no como un objeto de la relación de sus padres, sino como un sujeto de derecho diferenciado, que tiene un sujeto de protección, que está a cargo de sus padres como en términos de responsabilidad, más que de potestades, y que esto de justamente elegir el plan de vida, decir, vacuno o no a mi hijo, no es algo que esté dentro de la esfera de decisión de los padres, sino que hay una política del Estado que sostiene que hay que proteger no solamente a los niños, sino a la salud pública, y que los niños tienen que ser obligatoriamente vacunados, ¿y qué por qué? Porque el que padecería en todo caso la problemática en la salud no serían los padres, sino es el mismo niño. Y esto, pues, estamos hablando de poliomielitis, estamos hablando de sarampión, estamos hablando de la BCG, estamos hablando de hepatitis B, estamos hablando de vacunas muy importantes y que la única forma de prevenir las pandemias es justamente con la prevención. Entonces, lo que busca no solamente la ley del Estado argentino, a partir de la cantidad de inmigraciones que hay, de los movimientos y de los sistemas locales diferentes, porque en España, por ejemplo, es voluntaria la aplicación de las vacunas, lo cual ha generado entre la Unión Europea mucha presión para que cambie esta vocación y las vuelva obligatorias, es tratar de preservar este desafío que tiene la Organización Mundial de la Salud dentro de los 10 desafíos de 2019, es la inmunización de los niños. Es un problema global, no es un problema solamente de Argentina, Argentina ha tenido una normativa siempre protectora y tutelar de los derechos del niño en cuanto a la obligatoriedad, y necesitamos tomar conciencia de esta responsabilidad, necesitamos tomar realmente la dimensión que significa, imagínense simplemente pensar en aquella cantidad, esa generación de niños que sufrió la poliometitis, toda una generación hasta que salió la vacuna, la cantidad de niños que vivieron la tuberculosis hasta que salió la marucuna. La nueva ley de vacunación, la sucesora de la ley anterior, que mantiene, establece esto dentro de la República Argentina como esta normativa es imperativa de orden público, o sea que es indiscutible para los padres, y apenas, ante cualquier situación, también protege a los organismos de la salud, porque apenas hubiera alguna reticencia, una objeción de los padres vacunar a sus hijos, se tiene que informar al defensor de... Coactivamente la justicia puede disponer. Exacto, al defensor de menores para que coactivamente la justicia imponga compulsivamente las vacunas, y si no, estaría incumpliendo gravemente uno de los deberes de la responsabilidad parental.